En el marco del Día Mundial de la Bicicleta arrancó en la Ciudad de México, el Sexto Foro Mundial de la Bicicleta 2017, junto con la iniciativa denominada Reto Hashtag 22 Días Sin Gasolina. Los desafíos que nos plantea el cambio climático, la falta de seguridad vial, la discriminación, nos exigen repensar la economía, la política pública, revisar nuestros marcos regulatorios, cuestionar nuestros hábitos, queremos ciudades para las personas, ciudades hechas a mano, queremos una ciudad ordenada y planeada para ello. Durante la inauguración que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria, estuvieron presentes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la secretaria de Medio Ambiente Local, Tania Müller, representantes de asociaciones civiles, ciclovisitantes de diferentes países, así como representantes de Brasil, Colombia y Chile, anteriores sedes de este foro. Asimismo, inició el Reto Hashtag 22 Días Sin Gasolina, en el que participan las Universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma de Chihuahua, Benemérita de Puebla y Benito Juárez de Oaxaca, y cuyo objetivo es que por 22 días los estudiantes se movilicen en bicicleta, contribuyendo así a la reducción de emisiones de gases contaminantes. Para nosotros es muy importante situar estas nuevas modalidades de movilidad sustentable en la conciencia de nuestros estudiantes, de nuestros académicos, de nuestros trabajadores y también en la conciencia colectiva de todas las personas. La movilidad dentro del campus de Ciudad Universitaria, dentro de las entidades académicas de la Universidad Nacional, está inexorablemente ligada con la movilidad de la Ciudad de México. Inscrito también en la conmemoración de los 200 años de la invención de la bicicleta, este foro se llevará a cabo del 19 y hasta el 23 de abril en distintas sedes de la Ciudad de México, donde se realizarán intervenciones artísticas, talleres, ponencias y rodadas ciclistas. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.